Estamos lanzando la sede electrónica y la app Barranca Bemeja Móvil, esto es un sueño hecho realidad y es la transformación digital del distrito, es más trámites para los ciudadanos, más cercanía, más espacios de participación, invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de verdad a que usen esas plataformas digitales, eso hace más fácil nuestro trabajo y seguimos desarrollando para ustedes. Lo que está haciendo la alcaldía hoy en día es de los ciudadanos y para los ciudadanos, entonces esto es para que ustedes lo utilicen, puedan hacer ahí todos sus pagos, lo tienen disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Me voy supremamente entusiasmado, muy contento, es importante que el distrito vaya obteniendo estos avances, la visión y el compromiso de este gobierno y el liderazgo que maneja a través de la doctora Patricia Fierro me parece que es bien importante, creo que esto le va a cambiar la cara a Barranca Bermeja. Para el Banco de Occidente, la banca de gobierno, es importante contribuir al desarrollo y al crecimiento de todos los entes territoriales. Nosotros en alianza con nuestros proveedores hemos desarrollado productos que permitan que la persona tenga mucha más facilidad de hacer todos sus trámites sin tener que hacer las grandes colas que anteriormente se hacían, sino que todo lo pueda manejar desde su casa. Gracias. 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 Gracias.